¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Kenyan, dos bienvenidos a un nuevo video en este su canal. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Se preguntarán por qué estoy pelona? Pues, ustedes saben que yo tengo una tienda en Facebook, los que no la conocen se los dejo el link acá abajo en la descripción, donde vendo pelucas. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas pelucas que no vienen con su flequito, que son nada más partidas así como en la parte de atrás, bien les voy a enseñar. Un poco como estas, que nada más vienen con un partidito así en medio y con una simulación de raíz, esta es de red de encaje. ¿Y qué pasa? Nosotros nos la vamos a poner, ¿no? Y miren, se ven bien bonitas la verdad, pero hay algunas personas que prefieren que tengan flequito de la parte de aquí, para pues que no se vea esta división de acá y se trate de disimular un poquito más la peluca. Pero, pues hay algunos modelos que nos gustan mucho, por ejemplo, podría poner espero no traen el fleco. ¿Pero qué pasa? Que hay clientas que les gustaría este mismo modelo, pero con fleco. Entonces me preguntan si yo se los podría hacer. Y yo les digo que sí, porque la verdad con la técnica correcta no pasa nada. Hay veces que nada más lo cortamos y pues no queda bien el fleco, porque no está acostumbrado el cabello sintético a quedarse en esa forma. El cabello sintético se mueve con calor, se termoforma, por así decirlo, porque cuando lo calientas le das una forma y cuando se enfría se queda con la forma. Así que en este video yo les voy a enseñar esa técnica, la forma fácil y rápida de ponerles fleco, sin que se hagan raras, sin que se les levante. Así que ya basta de tanto bla bla bla, les voy a enseñar. Si te interesa saber cómo lo hice, pues quédate. Pues bueno, vamos a comenzar y yo voy a utilizar esta cabeza para recargarme. Voy a empezar con esta que es de red de encaje, suele ser de las más comunes que tengo. Y la voy a colocar de esta forma, me voy a asegurar de sacar todo el cabello que haya de la red. Y voy a pasar todo el cabello hacia el frente y lo voy a asegurar con estos alfileres. También a los costados, voy a asegurar muy bien la peluca para que no se me mueva y no me vaya a quedar el corte chueco. También hay que desenredarla muy bien antes que nada. Y yo voy a utilizar este rizador ferro, no sé cómo lo conozcan ustedes. Y es importante que se le pueda controlar la temperatura. También voy a usar una plancha de cabello con las mismas características. Un peine delgadito para separar el cabello. El mismo cepillo que utilicé antes para desenredar. Y estos brochecitos. Voy a empezar dividiendo con ayuda del peine unos mechoncitos como lo puedes ver. Están hechos como en forma de triangulito. Si te fijas agarro una cantidad considerable de cabello, más no mucho ni tampoco poquito. El demás cabello lo voy a separar ayudándome con las horquillas estas. Ahora sí, ya que tenga la densidad que yo quiero para mi fleco, lo voy a empezar a peinar hacia adelante y lo voy a detener. Para posteriormente empezar a pasarle calor de esta forma. Si se fijan nunca dejo de mover este instrumento porque si lo dejo estático en el lugar pues se podría quemar el cabello. Entonces lo que hago es como plancharlo hacia abajo, barrer el cabello hacia abajo y en todo momento tengo el cabello bien estirado. Tengo que volver a estirar con el cepillo y de nuevo vuelvo a pasar calor. Y así voy a repetir varias veces hasta que el cabello me quede lisito y hacia adelante. Con esto buscamos acostumbrar el cabello para que esté hacia adelante y no se vaya a hacer hacia los lados, hacia atrás o vuelva a la forma original que tenía. Después le voy a dar una pasada con la plancha como para juntar más el cabello y ayudarlo a que se acostumbre mejor. Y pues ya nada más con ayuda del peine este pues termino de acomodar. Ya que quedó todo enfrente voy a tomar ese cabello y lo voy a separar. Y para que no se vea rara la división voy a tomar dos mechones de los lados. De esta forma no son muy gruesos ni nada. Es nada más para que se acoplen al fleco y no se vayan a ver pues fuera de lugar. Voy a apartar el cabello restante para que no me estorbe. Y voy a hacer prácticamente lo mismo. Voy a continuar pasando este rizador por la raíz. Es muy importante que nos enfoquemos muy bien en la raíz pues es lo que queremos que se quede como le estamos dando la forma. Y listo, una vez ya acomodados puedes notar como ya no se hacen hacia los lados sino que se quedan enfrente. Y ahora sí el cabello que va a ser el fleco lo voy a empezar a juntar todo. Y yo nada más hago un corte recto a la altura de más o menos donde yo lo quiero. De esta forma. Si te fijas me quedaron algunos como pedacitos medio chuecos. Tú los puedes perfeccionar y con la plancha me voy a ayudar a calentar el cabello para darle forma. Si te fijas lo hago como en forma de C pero tú te puedes ayudar con estos tubitos para rizos si es que los tienes. O si tuvieras un cepillo de esos que es cilíndrico mucho mejor, batallas mucho menos. Aquí podemos ver el antes y el después del fleco. La verdad de ambas formas me gustó mucho pero con fleco siento que lo puedo disimular un poquito más. Ahora voy a tomar esta peluca que es lace front y le voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a separar lo que quiero que sea el fleco del resto del cabello. Lo voy a acostumbrar con calor de la misma forma que hice anteriormente. De los lados también le mocho el fleco de la misma forma. Igualito. También le voy a pasar la planchita. Este es un tip. Si tú no quieres que te quede tan recto el fleco como a mí puedes cortarlo un poquito de esta forma. Y se va degradando un poquito más. Y ya quedaría lista también esta peluca. En este video les enseñé el fleco a esta peluca. Y a mí me gustaba mucho pero se me hacía mucho para atrás en especial esta peluca. Entonces que me pasaba que cuando se hace para atrás pues se ve esta parte de la raíz del cabello. Y pues era que me lo estuviera acomodando y acomodando. Y ese problema lo resolví al cortarle el fleco. Entonces te puede servir para eso. Y las pelucas de red de encaje no son a las únicas que se les puede hacer esto. Para este video sacrifiqué con todo el dolor de mi corazón una peluca lace front. Miren, es lace. Acá tiene la parte de lace y todo. Y el motivo por el cual lo hice, por el cual cometí este sacrilegio. Pues fue porque necesitaba esta peluca para hacer el cosplay de Zero Two. Esta monita de aquí. Y al no disponer de dinero ni tiempo pues tuve que recurrir a esta que tenía aquí. Aparte se me hacía el tono exacto ideal para hacer al personaje. Y tiene mucho pelo entonces me va a servir. Es guerrera. Y le hicimos el fleco también. Bueno ahora ya que vimos el proceso. Ahora sí les voy a enseñar. Les voy a modelar como se ven ya puestas. Si tú necesitas de otro largo o densidad de cabello pues tú ya se lo puedes ir midiendo. Se puede adaptar a tus necesidades perfectamente. Y miren. Así quedó esta. Y pues si tú por ejemplo tienes el fleco muy largo de la peluca y no lo quieres cortar. Lo puedes hacer levemente para atrás. Y ya se puede ver un poquito mejor. No lo hagas tanto porque si exageras y lo haces mucho para atrás pues se ve un poco rara. Entonces yo te recomiendo que si es muy levecito lo que necesitas que se suba el fleco. Pues lo hagas de esta forma. Si no se lo vas a tener que cortar. Igual ya vieron que es muy fácil. Con la práctica y todo ni siquiera te va a costar trabajo a la larga. Ahora que si quieres que tu fleco pues te tape un poquito más la parte de acá. Sería cuestión de tomar un poquito más de mechones de acá. Acostumbrarlos a que se queden al frente. Y lo cortan y ya tendrían el fleco un poquito más espeso. Y miren esto es lo que les digo. De aquí si se me está separando un poquito el fleco si se pueden dar cuenta. Si lo acomodo así no se ve tanto. Pero vean. Si yo le abro pues si se ve aquí la separación un poco. Porque la mensa de mí agarró unas pinzitas y empezó a sacarle pelitos aquí a la raíz. Entonces esta parte de aquí quedó un poquito pelona. Entonces como ahí no hay pelo. Pues miren al momento de ya acostumbrar todo el cabello que esté adelante. Pues faltó aquí y se ve este pequeño huequito. Pero no pasa nada. Con que tú te lo acomodes un poquito miren. Queda perfecto. Ahora vamos a pasar a ver cómo quedó la lace brown. Aquí está ya la susodicha. Y a esta la tuve que estilizar un poquito más. Para que se parezca al pelo de cero tú. Pero igual les quería mostrar cómo quedó. Vean. Este flequito sí me quedó un poquito más como chueco. Más mordidito. Pero yo siento que se adapta perfectamente. Y pues ya con estas técnicas no se te va a levantar de nuevo el fleco. Que era lo que me pasaba a mí antes. Cuando simplemente solo pasaba la plancha para que se acostumbre al pelo. Si tú lo acostumbras de raíz no se va a mover de ahí para nada. Entonces yo te recomiendo que lo practiques. Lo intentes. Y ya con el tiempo le vas a ir agarrando como la maña. Y ya vas a lograr como tener ese instinto de cuánto pelo agarrar. La densidad. Etcétera. Etcétera. Y pues por mi parte eso sería todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado. Si te gustó por favor compártelo. Dale like o comenta. Me ayudan mucho ese tipo de interacciones de verdad. Y pues nada. Yo me despido. No sin antes de hacerte una bella noche. Bella tarde o bella mañana. Depende de cuándo estés viendo este video. Y nos vemos hasta la siguiente ocasión. ¡Gracias!